La cancha no nos ayudó para nada, pero lo bueno fue que sacamos el cero. Un golpe que me di también bastante duro, bueno, ya estoy recuperado, esperando ya el vigía, que es bastante difícil la cancha que también se complica. Ojalá no salga de la mejor manera y como estamos haciendo, estamos bien parados atrás desde el principio y bueno, ojalá se nos den las cosas allá. No, está bien parado y no confiamos, es un equipo que se hace fuerte allá en casa. Ojalá se nos den las cosas desde el principio, aguantar el cero que es lo importante y seguir sumando que es lo importante que quiere el profesor. Ahí va a estar el resultado de los demás juegos. Viene el partido de Mineros, que va a ser como una final y yo creo que ahí se va a atrasar prácticamente el campeonato, es lo que hemos jugado todo ahí. No, muy bien, yo creo que ya no estamos sincronizando en lo que es en la parte de atrás, no solo él, también Yegues, Casanova, Pedro que están jugando y el mismo Wilkes. Hemos sacado las cosas importantes y bueno, ojalá sigamos así. Gracias. 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 Gracias.